La fiebre de un sábado azul, el domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz, solo un pálido adiós Y el reloj, en tu puño marcó Las tres El sueño de un sol y de un mal y una vida peligrosa Cambiándolo amargo por miel en la gris ciudad por rosas Te hace bien, tanto como hace mal Te hace odiar, tanto como creer y más Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de dios, de color y de fronteras Pero en sí, nada más cambiará Y un sensual abandono vendrá Y el fin Y llevas el caño a tu cielo, apretando bien las muelas Y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera Bang, bang, bang Hojas muertas que caen Hojas muertas que caen Siempre igual Los que no ven más Se van Bueno Y El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.